¿Quieres que de una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo conferido como integrantes de la Junta de Gobierno y Administración del Honorable Congreso del Estado? Sí, protesto. Si no lo hicieran así, que la Nación y el Estado se los emanen. Con este acto queda formalmente instalada la Junta de Gobierno y Administración.